Hola, buenas, bienvenidos al segundo vídeo del curso de iniciación a Microsoft Excel. En el primer curso vimos el tema de cómo se llamaban las columnas, que eran por letras, las filas, que se podían abrir pestañas, podíamos tener varias pestañas creadas, y la fórmula básica de sumar. Habíamos visto que, por ejemplo, siempre que había una fórmula había que poner el igual y poner este más este más este. Esta sería la fórmula que os he enseñado. Hay una manera más rápida, porque imaginaros que aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 30... Entonces, si aquí pones una fórmula y es sumar este más este más este, pues es un poco engorroso. Entonces, hay una manera, hay una fórmula, es que siempre ponemos suma, abrimos paréntesis, ponemos desde dónde hasta dónde, cerramos paréntesis y ya lo tenemos. Así es muchísimo más rápido. Entonces, lo que comentaba en el vídeo anterior, cualquier cambio, cualquier modificación, ya te lo va modificando. Entonces, son cosas que varían o cosas que en un principio era una cosa, pero luego era más, y podemos ir añadiendo. Filas podemos añadir, ¿ves? Insertar fila y queda aquí, por si acaso, y automáticamente te coge porque está dentro del intervalo. Tenemos un gasto que no habíamos visto y ponemos aquí 50 euros, y como veis, aquí te va indicando esa cantidad, ¿vale? Vamos a ir viendo distintas fórmulas, por ejemplo, estas son gastos, tenemos que nos devuelven el dinero de un supermercado o lo que sea, algo para que reste, pues sería lo mismo. Esto de aquí lo pondríamos en negativo, insertar, menos 15 euros y automáticamente te lo suma. Si queremos restar, por ejemplo, 10, 5, pues sería igual este menos este, ¿vale? Pam, y ya lo tendríamos. Como bien os he comentado antes, luego está todo el tipo de decorar para que quede, todo el tipo de formato, formato de celda, ¿vale? Aquí está la alineación, si queremos que esté centrado o no, las fuentes, si queremos que algo sea más grande o más pequeño, si incursiva o no, los bordes que ya lo hemos visto, el relleno. Si queremos que, por ejemplo, esto quede de otro color, más relleno, queremos destacar algo, por ejemplo, iríamos aquí, formato celda, y aquí veríamos los colores del relleno, si quisiéramos, por ejemplo, pam, para que quede más destacado, ¿vale? Estas cositas, aquí veréis que todo lo que yo hago aquí, también aquí tenéis un montón, un montón de cosas, ¿ves? Para negrita, negrita, subrayado, los colores, alineaciones, por ejemplo, si queremos que esta línea de aquí la seleccionamos, quede centrado, pam, y así tenemos los títulos centrados, que quede en negrita y quede subrayado, ¿veis? Y queda en negrita y subrayado, ¿veis? Todo esto es de aquí, tenéis para formato, si queremos insertar algún tipo de dato, pero esto ya lo veremos más adelante. Bueno, y como hemos visto, aparte de esto, vamos a ver, por ejemplo, en una misma hoja de cálculo, podemos llevar los gastos de casa, y en otra pestaña, por ejemplo, llevar las horas extra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, las horas extra, podemos, en texto, aquí en esta línea de aquí, vamos a empezar ya a utilizar los formatos, día, hora, precio y total, iríamos aquí, inicio, centrarlo, y por ejemplo, subrayado. Aquí hemos puesto unos días, y vamos a suponer que hacemos dos horas extra, dos horas extra, una hora extra, y el día 12 del 10, dos horas extra, y el precio es a 8 euros. Entonces, este día es a 8 euros, 8 euros, y este día es festivo, y es a 15 euros. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer una fórmula, que es igual el precio por las unidades, por las horas, y queda que este día son 16. ¿Vale? Ahora tendríamos que copiar esta fórmula, o poner esta fórmula en todas estas casillas de aquí, y si hubiera más, pues en más. Para no hacerlo así, podemos pegar la fórmula, o sea, copiar la fórmula y pegarla. Iríamos aquí, opciones, copiar, iríamos aquí, opciones de pegado, y pegar la fórmula, y automáticamente nos quedaría, vamos a repetirlo, vamos a borrarlo, iríamos aquí, copiar, iríamos aquí, botón derecho, y opciones de pegado, y sería pegar fórmula, y ya automáticamente queda 16, porque son dos horas, una hora ocho, y dos por quince serían 30. Y aquí están varias opciones, poner el igual, suma, y abrimos paréntesis, aquí cerramos paréntesis, vale, cerramos paréntesis, serían 70 euros, esto podríamos ir a moneda, o hay otra opción, que es con esto seleccionado, nos vamos aquí, autosuma, y ya te lo hace aquí debajo. Aquí le daríamos que esto, formato, formato de celda, le diríamos que esto son moneda, y ya lo tendríamos en formato moneda, y esto, aquí tendríamos el total de, que nos deben de horas extra. Aquí ya tendríamos los gastos de la casa, que luego en otros vídeos ya lo haremos también bien, y aquí, y así podríamos ir llevando todo lo que hay que calcular en una casa, lo podemos llevar con una hoja Excel. Esperemos que os haya sido de agrado el vídeo, que os haya servido, y muy pronto, el siguiente vídeo. Un saludo, y si os gustan los vídeos, suscribiros. Un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!